Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Corre! 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 Vamos a atacar a esos güeyes, porque... Aquí no salen las malditas... Rana, René... Hay otro camino hacia la izquierda... Antes de llegar con la maldita... ...el momento esqueleto... Al rato... ¡Venga, su madre! ¡Woo! ¡Ay, chacalaca loca! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No! Me dejaron... Y me dejaron... Son cinco... Son cinco nomás... Pero está cabrón, ¿eh? Este pinto nivel ya... Vamos a ver acá arriba que hay... Acá no más hay comida... ¡Que no comida! ¡Tesoros! ¡Mira! ¡Mira! No están las calajas... En la pared... donde hay tropo... Muy bien... ¿Dónde le pegue al cabrón? Muy bien Acá se guacho Ahí voy de pendejo a pegarle Estás viendo que acá Te meten tus putizas y tú Y vas y le pegas Bueno, vamos bien creo Me han dado un golpe Aquí donde se pone oscuro es donde está peligroso Está mal Mi money El tipo de money Brinca cabrón, brincale Vientos Ay cabrón, anda cayendo el precipicio ahí Llegamos acá Ay, creo que no le cayó ninguno Bomba No mata a ninguno Pendejada wey Porque no te ataca bien el puto mono Ni pedo Mira aquí hay que hacer esto Mira que es para le dos veces a este wey Y así Llegamos acá Llegamos a una nota Me caí cabrón Ay Si nivel está cabrón No es porque están los malitos relámpagos Si yo tengo que regresar por mi money De bank Mi shing a dos Muy bien Vale, hay que volver a esa parte Nada más por mi money Bien El dinero está ahí abajo wey No puedo agarrar Porque ya valió cargar Está mal No sé si puedo llegar así ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pedo? Batalla Muere Muy bien Caigan Ah, ese wey me hacía el Ah Ese me hacía el peso Es el que hacía el peso Muy bien Ok Ya entender yo Ya entender No cabrón ¿Por qué te caíste? Muy bien Me quitaron todo mi billete No manches Muy bien Vámonos ya Caile No cabrón No cabrón Qué mamada Qué pedo con ese juego Está loco Oh, en el En el game pasado Que el El show El night ha fincado Si bien triste Es como que Vale, verga Mataron Bien Vamos a los cuatro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tiramos la cabeza De este wey Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y mi dinero Que me tenía aquí Se cayó Ya se fue Dinerito No te me vayas Acá hay algo Verdad Acá hay algo No, no Muy bien Tortillas Tortillas Calientitas Me llevo hasta acá Para la derecha Ni nada Creo que no Aquí irá fuerte Para acá Muera Malditos Punks Ay Qué pendejada Como es que Lancé Pollito Acá está Para grabar Pero acá A la izquierda Que hay Entonces La bombita Y tesoros Cabrón El vendedor Voy a comprar Su pendejada Que me cae Verdad Ok A la izquierda Abra Un Es invencible Durante un ratito Aquí utiliza mucha, mucha poción, 8 No voy a usar planetas, el de fuego Dicen, renegado, ¿cómo es que cambias esas cosas? Oh, en el gamepad Y que pendejo Nos ahogamos por tu estupidez, malta calaca Vamos a la mitad, vamos a ver si, vamos a llegar Aquí es así Vamos a llegar el tesorito que anda por aquí Oh, una nota musical No, cabrón Ay, que mamada, dale ya, dale rápido ya Muele este, maldito O sea, que billete hay por aquí, por favor Oh Oh No sabía esto Ahí le voy No, güey, dejé de saltar Salté, salté No manches, güey, no pedo aquí Están mati y mati, yo como 10 vidas ya aquí Tiene llegado con el jefe todavía Bien, vámonos ya, vámonos ya Ricky, rápido Como llego hasta ya, güey, no le doy el pedo Cuánta vez estoy idiota, porque está muy cagazón Lo que se da de ahí arriba, que pedo Oh, oh La chucha La chucha Corre, corre Escapate Wow, corre Llega, ya, lo grabamos Vámonos Muera, malditas ranas Oh, se mató esa sola Pendejada, maldita Pégale No, mames Es que no llego, güey Uh, creo que Bueno, no, es que da falta poquito pegar con el jefe Muerte, maldita rana, René La ponen bien, cabrón La ponen bien, cabrón Pérez, quítate Bien, llegamos a la última parte, última zona Y ya sigue el jefe La muerte Se os lo siria, ponen también la hueva No le entiendo, es que es otro pedo Cómo no, dijo que no era lugar para los vivos Que todavía no era mi tiempo Que ya aquí estaba mi compa, el otro pedo Cómo se llama, otro idiota, no lo sé Sí, pero ante mi niño Life Y una vida Y yo tomaré la tuya, dice Oh Oh Joder, güey Ok, bueno, hay que ver el patrón que tiene este güey Me dio Me dio Muy bien Me mató, cabrón Ese güey si está cabrón, eh Ese güey si está cabrón no está con mamadas, güey Fue bien, qué estúpido Muy bien, lo toqué ahí Buen golpe me acomodó ahí Ah, descansé a quitar Y me dio Y me dio, cabrón Vierda, güey, no le estoy esquivando bien Y me va a matar, matar No manches, esta que está perrón, eh Está en una paliza, vamos a hacer otro intento Hay que, bueno, bien atentos, bien truchas Porque si está cabrón, dijo este güey Es que mancha palo, no soy pa' nada Arre, arre, arre Déjate ser tus mamadas Espéralo aquí Y no le dio Y no le dio Ah, tampoco le dio esta Sí, malditos punk Eh, de verdad ha dado un pinche Viene pa' acá arriba No es muy difícil, pero Hay cabrón, ¿qué hizo? Puta mar, si hay que hacer esa pendejada de Pa' no, que no vea yo Y no veo y me va a matar Me faltan tres golpes Está uno Perdón, que a mí me faltan tres golpes Están a mí Y no le dio Ahora de puto Nos faltaba uno y uno a los dos Nos faltaba uno y uno Qué loco Pues es bueno ese pedo Lo alcancé a matar Qué chingado en el pedo Ay, güey Me suben las manitas Está difícil Porque se ponía así de oscuro Y no podía ver nada Duerma, mi chobel Duerma Sigue soñando que su camote va cayendo del cielo Sálvalo Ah, sí, sálvalo Están todos los güeyes aquí ¿Cómo quien que lo salve? Sálvalo 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 Lo agarré Sí Lo agarré Según yo lo agarré Sin podernos Sacar todo nuestro billete Y nos largamos Ah, era para subirme ya la vida Uh, tanque la vida Surme la vida ya Pero rompimos ya el otro sello Y abrimos otra parte del mapa Ay, güey Ya está más cabrona, eh Ya hay otra vida ahí El guerrero este Kumiai Ahí anda También tenemos nota musical Y bueno gente Después se ha gustado el video Este fue capítulo número 3 De Chobot Night Y pues a ver que nos espera En la siguiente aventura Nos estamos viendo Deja su compa El renegado Saludos Chau, chau 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 Chau